Miren, el David me dejó desayunar en la casa y luego de repente, Lidia, Lidia, ¿quieres ir a buscar tamales? Y yo, sí, llegamos y no hay tamales en aquí donde habíamos visto que había. Pero miren sus taquitos, si no me invito al desayuno primero, dejó que yo comiera primero. Sí, nomás te traje para que te vayas a comer. ¿Mande? Nomás te traje para que te vayas a comer. Sí, pues sí, estoy bien llena, la verdad. ¿Tienes un cebollito que sea? ¿Qué? ¿Quieres una cebollita aunque sea? Uy, gracias, no mi amor. Vine al outlet con David, miren este escritorio tan bonito, están pidiendo $45 por él, dos end tables para las farillas de la cama. Qué fácil se le cambian esos knobs por $20. Miren otro. ¿Qué es esto? ¿Un kayak? ¿Algo así? La Dani y el Samuel me están dando carrilla porque yo no pedí papas para mí. Y ahorita nos orillamos para ver que nos hubieran dado la orden completa porque Dani quiso comer Burger King para su cumpleaños. Y ya es de noche porque el cumpleaños de ella cayó en sábado y nosotros descansamos ese día. Entonces, bueno, les comentaba que le digo, Dani, ¿me regalas una papa? Nada más una, por favor. Sí, mamá, sí. Y luego se pone a esculcar la bolsa. Vean el papón, o sea, está el tamaño de mi cara. Es enorme esta cosa. No que mi cara sea tan enorme, ¿verdad? Pero para una papa esto es gigantesco. O sea, ¿qué tan grande tuvo que estar la papa? Porque le han de haber quitado las puntitas y estaba una carcajada. ¿Sí, Sammy? Y la Dani me decía de atrás, dime gracias, dime gracias. Ya te dije gracias. ¡Dime gracias porque te di la papa más grande del mundo! ¡Wow! Estoy impresionada, de verdad. Fui a llevar a los niños a la casa, comí. Y fíjense que el otro día iba pasando por aquí con David por esta avenida. Y de pronto vi que hay una tienda de estas que se llama Ark Thrift Store. Entonces quise venir para acá. Esta queda mucho más lejos. Yo creo que como unos 10, 15 minutos de donde estamos. Pero quería venir aquí a ver qué veo. La verdad es que a mí me encanta andar en estas segundas. ¡Ay no! Es la otra puerta. Y está tan frío. Bueno, ni modito. ¡Wow! Y hay cositas lindas aquí al entrar. Vamos a ver adentro. Miren qué lindo. El otro día miré este suéter que alguien lo traía en Instagram. Wilson's. ¿Es leather? The Leather Expo. No lo puedo creer. Usualmente viene nada más así como que plástico. Y este sí viene en cuero por $25 dólares. ¡Wow! Hubiera estado bien lindo que estuviera en negro o en blanco. ¿Qué les parece esto, eh? Aunque les quiero decir algo. Esto por alguna razón se me afigura como cuando los perritos de raza puro que les hacen ese corte de cabello. ¿Sí saben de cuál estoy hablando? Eso se me afigura. Pero se ven muy lindas las chicas cuando se los ponen. Miren lo que hay aquí. De la marca Mulberry Street. $12.29. Es como esas capas. Y esto aquí viene en cuero. ¡Qué padre! Esta ya es una pieza vintage. Tiene con su gorro y todo. ¡Listo! Fíjense que no encontré nadita, nadita, nadita. O sea, sí, la tienda está que revienta de cosas. Pero acuérdense que les he dicho, no nada más se trata de comprar así a lo loco. Entonces, nada. Ya salí. ¡Uy! Está poniendo más helado cada vez. Ok. Me voy a ir de aquí. A ver si alcanzo a ir a otra segunda. Andaba cerca de aquí. A cinco minutos quedó otra. Miren, hay un Hamptons por aquí. Y estaba buscando alguna tienda segunda que cerrara más tarde. Y resulta que encontré esta. Parece como que cierra a las nueve y todas las demás cierran a las ocho. No sé si esta es como privada porque dice Kelly algo. A ver. Vamos a ver qué vemos aquí dentro. Qué emocionante. Siempre me encanta ir a segundas nuevas. Sí, es un gru normal, parece. Ay, qué tibiecito está. Siente humo que se derrite la cara. Miren lo que hay adentro de esta segunda. Qué padre. White Speedy Lock. Uff, si esto estuviera en mi rancho, me lo llevaba rapidísimo. Bueno. Ya llegará el mío. Es que ya ven como que ando aprendiendo a coser y haciendo todo ese tipo de cosas. Y wow. Wow. Un Dooney & Burk $34.99. Miren esta, una Betsy Johnson. Y no lo van a creer, pero acá hay otro Dooney & Burk. Ese es el que yo traigo, pero el mío es todo a cafecito, pero este está afloreado. $27.99, que es un excelente precio por este bolso. Aquí hay otro Betsy Johnson como un Weekender. Qué preciosidad. Es como todo tela. Es todo de cuero. YSL. Listo. Fíjense que salí de la tienda y hace días que Abby anda buscando una como enrizadora de cabello, pero no sé si se acuerdan que cuando estaba viajando por, ay, hijuela, ¿dónde era? Por San Francisco. Resulta que encontré otra en Styler y la compré. Y era la segunda que ya tenía, porque la primera les platiqué que la había regalado. Y ya tenía una segunda, pues ya tengo una segunda. Pero esta vez que salimos, que compro una tercera. Y es que la verdad están muy padres, porque te puede alaciar el cabello, pero a la vez te lo pueden rizar. Entonces me encantaron. Y el otro día Abby me decía que andaba buscando ella una rizadora, o sea, nada más la pura pinza. Pero ya cuando le recomendé eso, resulta que ahorita andaba aquí en la tienda. Y la misma marca, yo no sabía que hacen estas. Es de la marca En Styler. Pero miren lo padre de eso. Está redondeada la parte de arriba y tiene cepillo también. La parte de arriba son bristles que están como duros. Pero miren, también es pinza de alacea. Y me metí rápido y leí algunos reviews. Y muchas mujeres decían que les encantaba. Porque al mismo tiempo que te alacea, dicen, también te sirve para rizarte el cabello. Y dicen que el cepillo, como tiene esos... Ay, ando a trabajar de poner mi cinturón y ya lo traigo. Que como trae esos piquitos, te deja el cabello muy suavecito. Igual que la que yo tengo, pero la que yo tengo está girando. Nada más el barrel está girando. O sea, el cepillo te enrice el cabello, te la alacea. Pero tú pasas la máquina así. O sea, que tú la vas jalando. Entonces, por eso le dije, Abby, ¿quieres esta? Que es una mega ganga. Porque fíjense que nuevo está como casi en $70 dólares. Entonces, esa le costó a Abby $7.99. Y luego encontré dos perfumes de Cher. Y solamente pagué $4.99. Que yo no sabía para aquí en Colorado si cobran taxes. Entonces, cada perfume costó $5 o $5. Y algo no recuerdo cuánto. Huelen muy, pero muy bajito. A mí este, que trae el color como moradito. Se me hace que huele a una uva. Bajito, bajito. Miren. Cher. Y luego dice 90's Couture. Y luego había otro. Y que me meto al internet. Y cada uno cuesta $45 dólares. Entonces, por $5 y algo están regalados. Encontré otro. También de Cher. Que dice 60's Couture. Y este. A mí se me figura que huele como. Como un polvo muy bajito. Y algo que les quiero platicar. Abby antes trabajaba en una perfumería. Y dice Abby que las mujeres ya mayores. Compraban mucho perfume que huele a talco. Y a eso huele. Pero es un talco muy, pero muy bajito. Entonces, los dos son así como amielados. Y muy, pero muy bajito el olor. Entonces, me los traje los dos. Como andamos ahorita viajando. Y en unos días. Pues vamos a tomar otros vuelos. Resulta que necesito traer nada más perfumes muy chiquitos. Porque, pues te los tira. Y algo bien, pues amén. Como mala onda o gacho voy a decirle. Es que aunque tú tengas un pomote. ¿Ok? Y ya te queda así un charquito. De lo que sea. Porque ustedes podrían decir. Ah, pues se compra el día un pomote grandote. Y lo está utilizando hasta que ya se vaya a ir. Y si te queda así poquito. Pues ya te lo llevas. No. Si no está en un pomo de tantas onzas. Te lo tiran. ¡Ah! Y esto me di cuenta. Porque a mi sobrina Antonella. Cuando estábamos. Ay, creo que estábamos haciendo escala en Guadalajara. Para el DF. Ay, no recuerdo para dónde íbamos. Pero se lo quitaron. Entonces, ay. Y les digo la otra vez. Les comentaba también de mi botella de agua. Aunque era agua. Pues ellos no saben qué va ahí dentro. Y me hicieron tirarla. Entonces, por esa razón. He estado nada más comprando todo en miniatura. Y estos. Pues de maravilla. Ok. Vámonos de aquí. Ya van a ser las 9 de la noche. Yo me voy a ir ya a mi casita encerrada. Se está quedando solito el estacionamiento. Pero me encantó este Goodwill. Que de verdad. Había muchas cositas allá adentro. Pero ya saben que. Si no es algo súper padre. O algo buenísimo. Buenísimo. Pues yo lo dejo. Porque pues. No me lo puedo estar llevando. O si me lo llevo. Fíjense que voy a tener que estar haciendo envíos. Y pues si han mandado algo por correo. Saben que no es pues muy muy económico. Que digamos. Pero si está bien grande el Goodwill. Muy grande. Ok. Ya me voy para mi casita yo. Y nos vemos allá. Pues ahora sí. Que aquí está el Ross a mano izquierda. Y al entendedor. Pues pocas palabras. Yo soy de la calle. Y la calle es para mí. Entonces. Ya me iba a ir a mi casita a encerrar. Ya me iba. Yo no quería. Yo no quería. Pero se atravesó. Entonces voy a parar a ver que veo ahí dentro. Sí. ¿Para qué me voy a la casa? Ay no puede ser. Hay un Michaels aquí al lado. Siempre. Bueno. No siempre. Pero muy seguido están estas dos tiendas. Pegaditas. Oigan. La calle por donde anda ahorita. Se llama Kelly Johnson. Y Academy. Por si alguien quiere ir a ese Goodwill. Cierra más tarde que lo normal. O no más tarde de lo normal. Lo que trato de decir. Es que todos los otros Goodwills. Alrededor. Aquí en Colorado Springs. Cierran a las 8. Y ese cerró a las 9. Entonces a mí me pareció muy padre eso. Ok. Vamos a ver. ¿Qué vemos ahí dentro? Ok. Que no se me olvide ponerle candado al carro. Está bien frío. Pero ¿saben? Más frío y más feo se siente cuando te pica en la cara. Estaba a 30 y tantos. Ahorita creo que a 31 fue la última vez que vi. Y sí pica en la cara. Pero no tanto como otros días. No sé si ya me estoy transformando en un oso polar o qué me pasa. Ay sí. Mi parte favorita. Vamos a ver aquí. Hace tiempo tenían un Versace. Es un Versace. Y cómo me arrepiento no haberlo comprado. Vamos a ver qué tiene. Anoche preparé una sopita. Este Dania quiso de esta de estrellitas. Entonces compramos esto. Lo preparé. Porque la verdad ya nos hacía falta como que una sopita casera. Y tengo un cafecito que más que nada es leche. Y a desayunar. Buen provecho. No se imaginan cuánta falta nos hacía comer como aquí en casa. Y el saborcito. Me gusta agregarle mucho, pero mucho jitomate fresco. Y luego aparte le agregué nada más una latita de consomé. Sí, sí es consomé, ¿verdad? El que trae así jitomatito. Ya ven que lo venden enlatados. O tetrapak. Ay, está buenísima. Buen provecho. Traía el cabellano un chunguito. Pero saben, mejor me lo quité. Me lo hice así. Me anda doliendo la cabeza. Y desde ayer. Bueno, saben. Ya tengo bastantes días que me ha estado doliendo la cabeza continuamente. Pero en cuanto y me hago un recogido en el cabello como un chongo. He estado sintiendo como mucha presión. Entonces no sé si tenga que ver con eso. A lo mejor me lo estoy haciendo muy apretado o algo. Y ahorita me estaba frustrando un montón aquí dentro del carro. Porque no entiendo por qué. Pero desde ayer salí. Y fíjense que el GPS no está funcionando en mi celular. Y ahí ando como que adivinando. Y tratando de ver bien la calle. Pero ya más o menos me sé el camino. Entonces ya más o menos como que uno reconoce. Ah, había eso ahí. Y así ya como que me ando guiando para la casa. Pero ahorita también ya dejó de funcionar. Y desde ayer me hizo eso el teléfono. Y otra vez. Entonces sí, empieza como que a frustrar un poquito. Porque pues no me lo quiero pasar, ¿verdad? Vine a Goodwilloway. Y nada más para divertirme. ¿Saben? A veces me preguntan que por qué ando tanto en la calle. Y que los niños y todo eso. Ahorita, por ejemplo, David está trabajando. Los niños, pues es fin de semana ahorita. Entonces ellos están ahí en el óculos. Están, tienen un amiguito. Que ya tienen mucho tiempo que son amigos de él. Se llama Tony. Y platican y platican con este muchachito. Pero les quiero platicar algo también. A todo esto, Dani y Sammy platicaban y platicaban con muchísimos otros niños. Y en la revuelta, pues se encontraban niños de todo tipo. Niños con mal genio. Niños groseros. Niños amables. Pero como que muy tímidos. O como que nada más no compartían el mismo humor. Entonces, así, 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 así. Y hasta que se formaron como un grupito de amigos. Que platican por el internet. Por medio del óculos. Hay una niña que se llama Isabela también. Y está toda deprimida. Esa pobre niña. Y me da lástima. Pero me da risa. Porque pone... Al principio era nada más así por el óculos. Ya después se pasaron así como que las cuentas para conocerse. Y pues ya se conoce en la cara. Pero hagan de cuenta que... Que la pobre niña pues pone de todo tipo de cosas. Y les digo que... Dania me dice. Es como una dramática. Que le gusta como que las ten... Como que la mimen. Y me dice Dania. Pues yo creo mamá que esto le sucede. Porque en su casa nada más la ignoran. Y pues bueno. Pobre niña. Pero me da risa por los posts que pone. Y Dania corre. Mamá mira lo que puso. Mamá mira lo que puso. Y la Dania está como bien entretenida ahí. Y bueno. Por esa razón. Es que pues ¿a qué me quedo? A estar ahí nada más viendo el teléfono encerrada. La casa está limpia. Hay comida hecha. Ayer cocí frijolitos. Hice arroz al vapor. Hice sopita. Entonces. Acabo de terminar de lavar ropa. Y nada más estaba ahí como que enfadada. Y le dije a Dania. Me voy a salir a la calle. Pues porque ¿qué más hago? Entonces por esa razón. Es que ando aquí. Que me ven aquí. Que yo ya terminé con mis quehaceres. Y a las mamás. Oigan que tengan niños chiquitos. Y que de pronto me vean. Les quiero decir que más delante. Ustedes también ya van a estar libres. Si ven mis videos de tiempo atrás. Este. No tenía tiempo yo de nada. De nada. De nada. Y de pronto. Ya miren. Hasta nada más estoy ahí de verdad. Como enfadada. Y por esa razón. Es que de pronto. Me ven que nada más ando por la calle. Y los días que pues David puede. O que los niños quieren. Pues también se salen conmigo. Y hace rato los invité. Les dije. ¿Quieren salirse un rato? Este. No. Y no. Y no. Dijeron los dos así. Ah bueno. Entonces pues tampoco los voy a llevar así. Como que a huevo. ¿Verdad? O como que a la fuerza. No. No. Se tiene que salir. Se tiene que salir. Es cuando quiera. Y. Y bueno. Por eso es que ando aquí. No vayan a creer que nada más ando de andaliega. No es cierto. Todo lo que les acabo de decir son mentiras. Si soy súper andaliega. Este. Me escapé. La casa está sucia. Ah bueno. Vine al outlet. A ver que vamos ahí dentro. Si va algo muy padre. Pues ya les enseño. Encontré esta cruela. Y saben que. Estaba nuevecita en el paquete. Para al parecer es de McDonald's. Ay. Se me apaga la luz. Espérenme poquito. Venía en un paquete de McDonald's. Al parecer es lo que te dan cuando compras. No sé. Una cajita feliz. O no sé qué. Y véanla. Está enterita. Enterita. Me fascinó. Y miren toda la carita. Toda enojona. Tiene zapatitos rojos. Está preciosa. Oigan. ¿Y qué creen? Ya estando dentro de la segunda outlet. Oigan. Me dio muchísimo. Muchísimo gusto haberlo saludado. Me encontré a un grupo de colombianos. Que estaban adentro de Kurt Will Outlet. Y me dijeron que pudieron encontrar la tienda. Por los videos que he hecho. Se me hizo demasiado gracioso. Porque. O sea. Alguien en Colombia me vio. Y ha de haber dicho. Como voy a ir. Y eso es lo que me dijeron. Que dijeron. Cuando vayamos. Vamos a visitar el outlet. Y. Me dio mucho. 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 Mucho gusto. De verdad. Porque. Para eso es. Para eso son esos tipos de videos. Eh. Andaban súper emocionados. Encontraron puños. Y puños de cosas. Y luego decían. Como. Para Julano. Para Julana. Y andaban como bien. Como muy. Con la energía muy alta. Es lo que trato de decir. Entonces. Bueno. Por nada. Y de verdad. Me da muchísima alegría. Que. Que les pueda servir. Porque andaban. También comprando. Muchos suéteres. Y luego había. Mucha ropa de Victoria's Secret. Y la agarraban. Y era como. Mira. Mira. Y se me hizo de verdad. Bastante divertido. Y. Pues me agradó mucho. La verdad. Entonces. Un gusto. Haberlo saludado. Y pues bueno. Voy a ir ahorita. Ya a la tienda del dólar. Este. Necesito unas cositas de aquí. Ya ya al lado. Un $5. Iba ya de pasada. Para casa. Pero la vi aquí. La tienda del dólar. Pues voy a llegar aquí. De una vez. De una vez. De una vez. Que lindos estos. En miel de maple. Bien pequeñitos. O las barbas de mi tía Petunia. De una vez. De una vez. De una vez. Gracias.